¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas, no puedo cesar Todo de este amor que ha pasado por tu mente quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas, no sé qué sea, pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Contigo una vez más quiero entregar Todo de mí, te amo a mí Amor, tu siempre...